¡Oh, hell, yeah! ¡GTA es súper gracioso! ¡Focus Gear! ¡Focus Gear! ¡Oye, te gusto culo, ¿te gusto?! ¡No es para hablar la raja! ¡Focus Gear! ¡Focus Gear! ¡No a la raja, claro! ¡Focus Gear! ¡Ya es del otro equipo! ¡P***o! ¡Brrrr! ¡Con contra Gear! ¡Geerre! Jópaté ¡Saca muerte! ¡Saca muerte culiao! ¿Quién es? Uuuuu, espérate Cagate este fue el 12k voleo conchetumare que como le disti que como le disti que como le disti no lo cague no lo cague sacalo sacalo al 12 ahi esta uuuu 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 que esta volando uuuu jajaja uuuu jajajajajaja uuuu uuuu uuu uuuu 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 Oh, me dejé un pancito con carne, que rico Es que lo que pasa es que estaba comiendo y mi manchico en mayonesa empecé a botar la S Deje de focusear al mohai, está sufriendo mucho ya Se muerde, ahora se aboga ¿Qué pasa si el perro se le va a la tulita contigo en la noche? Hermano, lo he hecho para la calle Tú le vas a cagar Está aquí, los papitos, si uno está aquí, ah, le sabe Cuidado ¿Qué pasó, Jaime? ¿Qué pasó, Jaime? Tenés ganas, compadre En vez de no llegue No, Jaime, lo he pedido un fútbol El manito Zona roja, zona roja Zona roja Zona roja No No, me lo culé yo, weón Güeno, culé Hermano, se caían los dos Pero, weón Me lo culé, el no se caía Que pasó Pasaste por mi punta y como que sirvió como rampa Esa misma Perdón, esa misma Me hicieron la trampolín ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Bandardo! ¡No! ¡Me cagó! ¡Va, flaconche, tú, va! ¡Le están haciendo bullying! ¡Le están haciendo bullying! ¡Corre, corre! ¡Chúbalo! ¡Llegaré a la zona! ¡No, iba a pasar por arriba! ¿Qué está haciendo? ¡Me frené! ¡Me frené! ¡No! 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 ¿Qué estaba haciendo? ¡El sangu... ¡Chúbalo! ¡No, Jaime! ¡No me peguí, hermano! ¡No me peguí! ¡Déjalos aquí, hermano! ¡Jaime, no me peguí, hermano! ¡No me peguí, hermano! ¡No me peguí, mira! ¡Ah! ¡Está comiendo pancito con carne! ¡Pero jay, muévete! ¡Oh, pero... ¡Uj... ¡Jajajaja! ¡Ya estoy solo, jueón! ¡Quié morirlo! ¡No piedré! ¡No c sewé church le malo! ¡No! ¡Métete, jueón, métete! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me la cagué! Estaban haciendo le burin al abuelo ¡Se salió! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¡Me pegaste de la nada! ¡No! ¡Qué pena! ¡Bien! ¡No! ¡Me está acuñado! ¡Ahhh! ¡Jajajajaja! ¡Hey! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Alka Zahinat! ¡No! ¡Nooo! Se sacrificó. El 20 culiadas se tiró. ¡24,000 dólares me gana el mar! Yo le voy a poner rosao, porque yo siempre he usado el rojo. ¡Para jugar, por favor! Oye mira si el Diego dijo que iba a jugar un día. Es que no le pegaba a la señora una wea así Son bromas Diego, son bromas para distender Para distender una tallita ¿Por qué voy último weón? Por la red Ahí vienen todos, intentando pasar a MyGR Yo era fanático de los Juegos ¿Verdad? Los Juegos, cariño Los Juegos, cariño Pero hermano No quiero chocarte César, hermano César lo veo que de repente se va para atrás, weón Qué miedo, culiao Pero weón, ¿por qué te te pega, mía? Que se yo, seguro es mi culpa, weón Porque después te choco y yo no te quería chocar, po Hermano, están todas, puro salto, weón Sí, la cagó, usted está en el asalto, weón Tú estás en el asalto Sale, culiao Oye, weón, culiao ¡Todo a matar! Ay, me gana, le apunté luca, por favor, weón Oye, no me choquí, yo no te he chocado, hermano ¿Dónde he chocado, hermano? Cuenta, cuenta Queda, esta es la última Pero así, como caballero, así Mira el culiao Mira el culiao, mira el culiao Chaco, 100% de el auto para la derecha Yo le pené y se desplificó Que erre, no No, que feo, weón El chale, ¿te apresenta y cómo te voté, weón? Que erre, que erre Te gastas un enemigo poderoso Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos No, mira Gané, gané Lo que pasa es que el Espain me quiso votar No, que erre te estaba ganando la posición Hermano, estás treameado, hermano Cualquier cosa, bebo de Hermano, estás streameado, también Estas treameado, bebo de Bebo de Lo pillamos, lo pillamos Lo pillamos, lo pillamos Atenme si quieren Meten en la cola, meten en la cola Y en la ultima le ganai Chupalo No lo vamos a pillar nunca, no están chocando a nada Uuuu Cuidado Eso mismo que hiciste tu el Jaime me hizo Yo frené y el one-shock doblo tanto a botarme Que se destabilizo y se manda a la mierda R que el ataque es tu mentira Nooo La mitomania Nooo si Venezuela campeón del mundo Que hacían en Colombia Colombia hermano No terminó No se Jaime en que puesto quedaste Jaime Lo que ocasionaste No terminado tu primero o yo segundo Pero tu que preferiste La violencia La punta del auto a chocarme Decidiste la violencia Moaijirre Los mapuche como dicen mi amigo Oye Moaijirre todavía no te acepta la invitación al clan No si no quiere ¿Por qué? ¡NO SE COMO SE HACE! Así que hay que reaccionar que uno explote weon Mira Tranquilo mi niño Mira Bajemos la voz Bajemos el tonito Cabro si ustedes tuvieran un reality Quien sea primero Me refiero a los dos carros del copio ¿Cortado? Pero depende Es votación del público No entre ustedes Por la convivencia Yo voy a mover primero Por convivencia usted tiene que elegir Oye dobla como la corde Si es medio malo el este Digo culiao weon Me dejaste ultimo weon Digo ultimo también weon ¿Como se siente un balazo? Podemos remar agarrandonos los repugos La caeta ¿Como se siente un balazo en la sien? En 7 dias Ooooo Ya vamos Oh perdón Reconocido una novia ucraniana mi amigo Uh Sale bien Voy a Ucrania y me posturo a la guerra Sale bien ¿Saldra bien? Camino por campo minado Por 3 dias ¿Como cabecer un balazo tutorial? Seria bueno ese dia Recorro todas las lineas del metro Oh buena Me la corro Me la corro en el metro Me la corro en el metro Voy a dejar una idea en el chat Voy a Corea del Norte Y robo a publicidad politica Sale bien Voy a Corea del Norte Intento salir Intento salir Robo a publicidad politica Intento salir Con un cartel en el hoyo Robo 3 gallinas en Corea del Norte Y me sentencia en el hoyo Robo un libro politico De la biblioteca nacional de Corea del Norte Sale weon Sale weon No Chocue a todo el mundo Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Oye doce Yo estoy chocado hermano Que esta pasando aca weon Nada nada Estoy chocando al ma... Respiro hermano que es la ultima vuelta hermano Hermana He itch jajajajajll Bien he he jajajajajaja Me di vuelta conchetumago Estado de Trevor Sal y yo Na He 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 , he 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 je quite se hallaba aca he 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 O la guatita, ya, no las paso, no puedo comerla, pero puedo consumirla, ya. Pero el César come, no es que eso no lo puede masticar, le da asco, ni siquiera porque el güen es alérgico. Es tan bueno el queso, manche de tu madre, que rico. Me salí de la hueá, soy el último. ¿Qué? ¿Te saliste de la carrera? Pero sí, César por la red, por puta, hueón. Y se caga de la risa como si la hueá fuera un loco, hermano. F*** delicados los autos. ¡Ah! 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 ¡Che, tú! Bueno, ¿no viste lo que pasó, hueón? Pero mira lo que me hicieron, hueón. ¡Ah, la marido chocó con querer! ¡¿Qué era la marido chocó con querer?! Pero si no vieron lo que pasó... ¡No! ¡No! ¡César live, muleado! Menos mal que te saliste, hueón. Perdóname. Menos mal que te saliste, César live, ahora está terrible, hueón. Menos mal. ¡Corpillo! ¡Corpillo! ¡Esto te prometió mal, tío, hueón! ¡Ah! ¡Esto te va a chocar, hueón! ¡Chocame! ¡Oh! ¡Mal***a del año! ¡Mal***a del año, hermano! ¡Mal***a del año, hermano! ¡Chocame, o tú! ¡Ya! ¡F*** conchetumadre, hueón! Hermano, no quería golpearte, hueón. Los pies a los dos, ¿eh? Pasaban los pies por embarado. Güey, me reventé la punta. ¡Jajajajaja! Con solamente salido de la hueá, hueón. ¿Quién más primero Jaime? Nos somos nosotros. ¡Pues qué es este rato, Jaime! ¡Que los golpes de tu madre! ¡Golpes de tu víao! ¡Tú vas a matar! ¡Jajajaja! ¡Tú no sabes bajar, hueón! ¡Vamos muy rápido! ¡Vamos muy rápido el auto! ¡FRENA, po, hueón! ¡No puedo, po, hueón, sin una carrera! Di una hueá como cuando se mete un hacker, hueón. ¡No! Y me pasó lo mismo, hueón. Di un cuerpo como adelante. Tenemos un hacker en el lobby. ¡Quien dasen! ¿Qué más te dasen? ¡Hacker más te dasen, por favor! ¡No! ¡Jajajaja! Disculpa, pero MoiGR me chocó primero, hueón. Él desembocotó. No tiene minimada. ¡Ayuda a la ayudaría, hermano! MoiGR desembocotó esta hueón, y después yo le terminé pegando. ¡Esto es un juego de hombre, hermano! Yo me imaginaba que era MoiGR, nada más. Me volqué, po, hueón. Soy tonto. No siempre se gana 12. ¿Por qué esta hueona tiene...? ¡Ay, este perro c******! ¡Jajajaja! 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 ¡He salido del alma eso sí! ¡Cabro, voy a explotar! ¡Cabro, voy a explotar! Oh, sí. Me acaba de aparecer una boya en la cara, hueón. ¡Oh! Creo que el problema es que nos va a pasar esto sobre el agua. ¡Sobre el agua! ¡Sobre el mar! ¡Sobre el mar! ¡Sobre el mar! ¡Estamos cagados de miedo, hueón! ¡Por un hacker! ¡Lo hizo un hacker! ¡Lo hizo un hacker! ¡Anonymous, hermano! ¡El doctor! ¿Buena? ¡Mister Robot, hermano! ¡Muy buenas! ¡Pet Society! ¡Pet Society! ¿Quién hackeó el Pet Society, hueón? ¿Ese juego sigue vivo o no? No, murió. Oye, ¿pero estás entiendo, hueón? ¡Hay una boya! ¡Oh! ¡No te la crees! ¡Casi me cae, hueón! ¡Cayó! ¡Hueón! ¡La boya! ¡Me pegó la boya! ¡Me pegó la boya! ¡Miria culeada, hueón! ¿Tacen hijo de una perra? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? ¿El bestia? ¡Los peros! ¡No! ¡U, escase! ¡Esposo de mierda! ¿Quién es el blanco? ¡No! ¡Ah, el cabrudo viene con el mismo auto! ¡Ah, el César! No te lo puedo creer, que es el César, de verdad. El César, ese lo cambió. ¡Ah! de la tele que llegaba el CEO y lo podía retroceder Yo me acuerdo una vez, hermano, que fui a la casa de Alexi Sánchez, hermano a mí invitaron como jardinero, hermano, para ir a cortar el pato que terminé chumando los cocos al perro Alexi Sánchez, hermano De verdad, ¿se pasó no se cambió el auto? Ya si estamos weando, si no vas a wear No, pero yo pensé que era el de fábrica ¿Qué pasó? ¡Se nos fue la guaguta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El Jaime chocando, altero, hermano El Jaime te chocó y yo venía Lo viste, ¿no, Jaime? Lo viste, ¿cierto? ¡Oh, estos huevones! ¡Mira, mira, otra vez! ¡Vos me tiraste el auto! ¡Oh! ¡Chúpenla meando, hermano! El auto tiene mucha velocidad Está más peleada que Gachipún ¡Uy, huevo, pasó! ¡Oh, pero mira cómo pasa el César, weón! ¡Pero si el rebusto! ¡Cuidado, chiquillos, no se choquen! ¡No! ¡Pero César, weón, casi me choca! ¡Esto tiene el calzar, hermano! ¡Esto tiene el calzar! ¡Para que dé rebusto! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, el Garcholchetumar! ¡Ja, ja, ja! ¡El Doc! ¡El Doc, Nico! ¡Gármenos! ¡Eguidio me hizo que ganara la... ¡Pero que todo va, güey! ¡Limpio! ¡Oh, limpio! Es como cuando te limpia en el baño y se ve limpio... ¡Milagro! Es un milagro esa, weón, weón. ¡Oh, no! 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 ¡No me quedo otra vez más que chocando! ¡Era héroe yo! ¡La mierda, weón! ¡La c*** la acabó, weón! ¡No hay culiado! ¡Pero que usted te diaste esto, weón! ¡Ja! ¡Me vas agarrando aquí arriba tú más, weón! ¡Oh! 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 ¡Se se ve en corneta ahí, weón! ¡No! 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 ¡Me voy a quedar último! ¡No se cae, coño! ¡Qué madre! ¡El último que chupa, chupa mejor, hermano! ¡Para que te sepa! ¡Qué wea! ¡Me pasaron todo! ¡En un salto! ¡Todo! ¡Qué wea, Mati! ¡Deja! ¡Oye, co***! ¡Saltó la chucha! ¡Aquí estoy culiado! ¡Ven pa' acá! ¡Ah! ¡Qué duro, weón! ¡Ven pa' acá, weón! ¡Está caro! ¡El reúfo cagaste, hermano! ¡No me vas a agarrar! ¡No! 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 Mira, pero ese es piñera, güan.